bueno mis queridos amigos fanáticos del fútbol amantes de fútbol ciudad colombiano estos son los ocho clasificados hasta el momento habiéndose jugado las primeras fechas primero 11 caldas con nueve puntos segundo nacional con nueve puntos tercero fortaleza con siete puntos cuarto américa de cali con seis puntos quinto equidad con seis puntos sexto santa fe con seis puntos séptimo tolima con cuatro puntos octavo pereira con cuatro puntos y cerrando los clasificados muy cerca están noveno junior con cuatro unidades décimo bucaramanga con cuatro unidades once millonarios con cuatro unidades de por cierto ustedes muy bien lo saben que millonarios tiene su partido de local frente al deporte es tolima el coloso de la 57 le tendrá que ganar hacer un buen énfasis de buen fútbol señores puesto que la situación se viene muy cerca en esta fecha número cuatro expectativa total estos son los clasificados así que no olviden suscribirse vamos siempre adelante así que si yo le iré my friends